Dije, mierda, me pude haber muerto. Hola, soy Lina y hoy vamos a hablar del día en el que casi muero. Muchas personas han tenido encuentros cercanos con la muerte durante su vida, algunas más que otras. Por ejemplo, si yo tuviera que decir todas las veces que mi hermana casi se muere, no me alcanzarían las páginas de un libro para escribirlo. En mi caso, por suerte, nada más fueron dos veces en las que mi vida estuvo realmente en peligro. Una fue cuando era muy chiquitita, tendría dos o tres años, por lo cual no me acuerdo todo lo que sé. Es lo que me contó mi mamá, que me dijo que me dejaron en el auto, mi papá me dejó en el auto y yo bajé del auto por el lado de la calle. Sí, y venía un camión. Sí, así que casi me atropella el camión. Pero por suerte el camión frenó y por eso estoy acá haciendo el video. Pero la que más me interesa contar es la segunda, la segunda vez en la que mi vida estuvo realmente en peligro porque fue hace nada, hace un mes. Como muchos saben y otros tal vez no se deben estar enterando en este momento, hace un mes aproximadamente viajé a España con Cerso para conocer a Rob y a Mel. Y pasamos dos semanas divinas juntos, la pasamos muy bien. Y en uno de esos días se nos ocurrió ir a bañarnos. ¿Por qué? Porque dijimos, vamos a ir a pasar un fin de semana en Santander, que es la ciudad de la que ellos son originarios. Entonces dijimos, si vamos a Santander y hay playa, tenemos que bañarnos. No podemos irnos sin habernos bañado en agua de Santander. Díganme, por favor, ¿quién me puso esa maldita idea en la cabeza? ¿Quién? Porque encima estaba loca con ir a bañarme a Santander. La cuestión es que fuimos y había un día hermoso de sol cuando dijimos, vamos a meternos al mar. Y nos metimos, fuimos todos divirtiéndonos a meternos al mar. Y ahí fue cuando el problema empezó. Nos habíamos metido más o menos hasta la cintura, un poco más. Y no sabíamos cómo era esa playa porque ninguno de los cuatro había ido antes. Dimos uno o dos pasos y de repente dejamos de hacer pie. Lo cual ya era un problema. Por suerte y gracias a Cerso, yo sé flotar y sé nadar. Pero me canso rápido. Entonces empecé a flotar pensando, bueno, no pasa nada. Estamos acá los cuatro, divirtiéndonos, pasando la bomba. Yo seguía flotando. Y a todo esto venían olas que nos llevaban y nos pegaban y nos pegaban. Llegó un punto en el que pasé de estar pasándola bien a no estar pudiendo respirar. Básicamente la ola venía una atrás de otra, atrás de otra. Y yo iba girando y girando. Sacaba la cabeza y cuando decía... Tragaba cuatro olitos de agua y así. Y se estaba poniendo complicada la cosa. No sé cuánto tiempo habré estado en esa situación de flotar. No ver al resto porque estaba sin los lentes de contacto. Por lo cual no veía nada. Para mí son todos sombras sin los lentes de contacto. Entonces yo seguía nadando y sonriéndole a la vida. Porque encima me estaba ahogando. Porque estaba trabando mucha agua y no estaba pudiendo respirar. Pero no me daba cuenta de que estaba en peligro. Para mí soy inmortal. Soy una inconsciente terrible. Y el otro día cuando se lo conté a mi abuela. Esto porque se lo conté hace unos días. Me dijo, sí, yo tampoco me doy cuenta de que estoy en peligro. Así que ya sé de dónde lo heredé. Así que yo seguía sonriendo mientras me ahogaba como una idiota. Sí. Hasta que en un momento vino Cerso y me agarró de la cintura. Y me empezó a intentar llevar hacia la costa. Claro, yo no me había dado cuenta. Estábamos en el quinto quinoto. Nos habíamos ido muy lejos de la costa. Entonces él me agarró de la cintura y me quiso llevar hacia la costa. Despacito. Pero la ola pudo más. Me empezó a arrastrar. Y venía una ola atrás de otra. Llevándome cada vez más mar adentro. Cuestión que me solté de Cerso. Y en ese momento lo perdí. Me da mucha gracia porque yo estaba atenta al pelo. Porque tenía una colita de pelo que me había regalado una suscriptora. Y no la quería perder. Entonces me estaba ahogando. Pero lo único que pensaba es que no se me salga la colita del pelo. O sea, imagínense lo inconsciente que era. Que no me daba cuenta de que me estaba ahogando. En un momento en el que se tranquilizó un poco el mar. No les digo que estaba súper tranquilo. Pero bueno, estaba más tranquilo que antes. Veo que Cerso vuelve. Me agarra del brazo y me dice. Nadá. Claro, yo soy una idiota. Si sabía nadar. ¿Por qué nadaba antes y no podía hacer pie? Claro, porque yo pensé que estaba a dos metros de donde se hacía pie. Porque yo no pensé que el mar me estaba arrastrando para adentro. Cuando me dijo eso, mi cerebrito se disparó algo que me decía. Estás en peligro. Estás en peligro. Estás en peligro. Y le dije. Bueno, mejor vamos a hacerle caso. Vamos a nadar a ver si podemos salir. Porque esto ya no está siendo divertido. Me puse a nadar con el impulso de una de las olas. Y cuando pasó la ola yo dije. Bueno, ya estoy en la zona donde hago pie. Ya estoy cerca de la costa. Cuestión que no. No estaba cerca de la costa. Y ahí me saqué todo el pelo de la cara. Que encima tenía toda una jungla en la cara. Me lo saco y veo que estaba re lejos. Entonces dije. Bueno, basta. Que esta ola me lleve. Y me lleve a la orilla. Y ahí veo cómo salgo. Después de la segunda ola que tomé para salir. Ahí sí pude hacer pie. Y empecé a ir despacito. Despacito. A la orilla. Me lo encuentro a Cerso. Que estaba súper preocupado. Porque me había perdido en el mar. Y me dice. Que cómo estaba. Que no sé qué. Así todo re preocupado. Y lo único que le dije fue. Me toqué el pelo y dije. Perdí la colita que me había dado una suscriptora. O sea. A todo esto yo no estaba. No me había dado cuenta que me estaba. Me podía haber muerto en cualquier momento. Mi cerebro no lo relacionaba. Es como que yo soy inmortal. Bueno. Cuestión. Seguimos caminando. Y de repente veo que Mel y Robby estaban un poco a nuestra izquierda. Y Mel estaba mal. O sea. Tenía cara de preocupación. Y Robby estaba más preocupado que ella. Recién cuando vi la cara de preocupación de Mel. Dije. Mierda. Me pude haber muerto. Recién ahí. En ese momento en el que le vi la cara de preocupación. Me olvidé de la colita de pelo. Me olvidé de que estaba nadando. Y de que había tragado un poco de agua. Pero que podía flotar. Me olvidé de todo. En ese momento dije. Wow. Me pude haber muerto ahí adentro. Y como una idiota. En vez de salir. Y tomar las olas para irme a la costa. Me quedaba flotando. Y las olas me hundían. Porque yo floto pero me canso. Entonces me iba para abajo. Y volvía. Otra vez de vuelta. Y me iba para abajo cuando se me cansaron los brazos. Y volvía. En vez de tomar las olas para volver. Me quedaba ahí como una baba flotando. Porque no pensé que me podía llegar a morir. Por suerte. Pude salir. Y después pasamos un muy lindo día afuera del mar. Decidí que el mar no era lo mío en ese momento. Así que dije. No. Mejor me quedo tirada de la toalla. Tomando sol. Vuelvo morena a Buenos Aires. Que es invierno. Soy la envidia de la gente. Pero viva. Bueno chicos. Así que esa fue mi experiencia cercana a la muerte. Yo quiero saber ahora. Si ustedes tuvieron alguna. También algún momento de su vida. En el que estuvieron realmente en riesgo. Y si es así. Que me lo dejen en los comentarios. Así que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Dejen me gusta. Comenten. Compártanlo con amigos. Y suscríbanse. Y será hasta la próxima. Chau. Atrás de otra. Y yo iba girando. Y girando. Sacaba la cabeza. Y cuando se. Trasaba cuatro litros de agua. Chau. 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 Chau.